hacer visible algo que, bueno, que hizo ayer una hermosa campaña, las cosas buenas, también está buena hacerla visible, que es de darle una sopa a la gente que no tiene y también cocina esta noche, ¿no? Anoche hicimos una sopa, la verdad que estoy muy contenta porque tuvimos una llegada, lo único que sí me gustaría que tenga llegada a la gente que realmente necesita y me encanta que hayan venido porque hacen visible algo que realmente hace muchísimo frío y creo que calentar el puerito con una sopa de verduras es un buen momento. Tal cual. ¿Cómo surgió la iniciativa? Y mira, la iniciativa siempre la tengo, mi mamá, por ejemplo, hacía, en mi casa cocinaba y llevaba la comida a la plaza a unos amigos que ella tenía ahí y me acuerdo que cuando él las falleció, es de triste la historia igual, el señor iba a mi casa a buscar la comida y, bueno, cuando se enteró que murió, todo un show, lloró y demás, bueno, a mí me quedó como esa cosita, pero bueno, yo creo que más que nada es porque me gusta eso, me gusta ayudar, sí, sin ningún interés. Eso claro, eso es. Es más, si no se muestra, mejor. Porque ayer me decían, por ejemplo, que yo hago muchos videos, la cosa es que yo hacía videos como para que vengan, no para mostrar que alguien vino. Cuando vinieron a buscar, no mostraban. Lo que me encantó fue que personas se han sumado, por ejemplo, me han dicho, te llevo pan, te llevo carne, te llevo pollo, te llevo, te llevo pideos, ¿qué querés? Y la verdad que esta idea surge de acá, o sea, hacemos acá, servimos acá, trajimos plato, tenemos una mesa, o sea, como la idea era que vengan y en un momento hasta pensamos sacar la mesa afuera para que tomen la sopa afuera por si no querían entrar, pero bueno. Era mucho frío. Hacía mucho frío. Hacía mucho frío, ya. Chicos, estoy con Rosé, ¿te quieren hacer alguna pregunta para que yo le traspase? Sí, estábamos esperando que le pongan el móvil. La auricular. No es más práctico, digo, ¿no? Sí, sí, por favor. Qué buena mandarina, Julio. Sí, qué rico. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rosé, ¿cómo estás? Felicitaciones por esa iniciativa. Queremos mandarima. Nos contaba una señora que pasó anoche y dice, hay tantas cosas feas, dice, qué bueno estaría que destaquen. Poder difundir esto. Así que te felicitamos porque la verdad que a la misma gente le ha caído muy bien. Chapo. Bueno, muchas gracias. ¿Vos sabés que pasó una señora? Y yo la invité a que pase a tomar sopa porque salimos afuera a llamar a la gente porque no pasaba ni el loro. Y justo pasa esta señora y le digo, si la acaso se larga a llorar, obviamente, las dos ahí entre yo más sensible y ella. Y no se animó con a mí. Bueno, mejor que se iba a trabajar. Pero le mando un beso grande a la señora porque... Muy hermoso, hermoso lo que me dijo, lo que me transmitió. Y eso, yo más que nada lo que hago es porque me gusta, me encanta, me encanta todo. Seguro que fue la que nos mandó el mensaje. Seguramente. No te quepa ninguna duda. Bueno, un beso grande a ella, gracias. Bueno, contanos, Rosé, ¿esto se repite esta noche? ¿Por cuántas noches más? ¿O es solamente lo indicado de un día? La verdad que yo tenemos la sopa. Tenemos sopa acá y si no tenemos sopa hecha, tenemos sopa congelada. Tenemos guiso de lenteja congelado. Así que si alguien no se anima a venir a consumir la sopa acá, tranquilamente puede venir a buscar su bolsita y hacerla en su casa, calentito, como quieran. Está abierto a eso, como siempre digo, para el que necesita. Si necesitas, vení, buscá tu sopa sin ningún problema, acá está. Muchas veces, hola Ro, muchas veces uno interpreta, o mejor dicho, entiende por herencia algo económico o un bien, ¿no? Y en este caso vos heredaste, contabas, esta iniciativa de ser solidaria de tu señora mamá. Y eso está hermoso, digamos, es como que uno traspasa de generación a generación las cosas buenas que uno tiene. Esa es tu herencia. Olvídate, mi mamá trabajaba en el centro de jubilados, era enfermera, y yo me crié entre gente grande, gente enferma, gente, no sé, humilde, porque también trabajaba dentro del centro de jubilados, funcionaba el comedor donde comían los jubilados. Y entonces yo veía todo eso, me mamé eso, y cómo no transmitirlo, o por lo menos también para que mi hijo en algún momento le quede, no sé. Estamos criando seres humanos. Te brillan los ojitos, Ro. Sí, 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 está bueno, y está bueno. Está bueno. A todos nos llega. Porque todos tenemos frío, todos tal vez necesitamos en algún momento ese calor, por qué no transmitirlo a través de un platito de sopa, ¿no? Para ahí no es grande, pero simboliza mucho la empatía, el afecto, el cariño, el poder a partir de eso presentar tal vez y decir, bueno, con esto te colaboro y tal vez le solucionás un minuto, ¿no? De calor tal vez. Porque está muy sensible la gente con este frío. ¿Vos sabés que dicen que cuando vos amás a alguien o querés a alguien, la forma es cocinándole? Tal cual, lo conquistás. Y bueno, hay que demostrar ese cariño, ese amor. Es impresionante el amor y el cariño que yo recibo todos los días de muchas personas, de personas que uno a veces no se imagina, que no se la espera. Como por ejemplo ahora, yo no los esperaba, o sea, vinieron y gracias, gracias por hacer difusión de algo que realmente salió de una idea acá. Y ojalá que vengan, que busquen y no hay nada detrás de esto, al contrario. Solamente calentar el cuerpo porque se entiende que hace mucho frío y bueno, ya saben, si no quieren venir a tomar la sopa acá, busquen la bolsita de sopa y se llevan a su casa. Hacer hincapié, Ro, en que es para la gente que necesita de verdad, ¿no? Obviamente. Tal cual. Sí, totalmente, se entiende, o sea, creo que entiende que la gente que realmente necesita, o si no, por ejemplo, si saben de alguien, me avisan, nosotros le hacemos llegar la sopa. Bien ahí. No hay problema por eso también. Bien ahí. ¿A partir de qué hora y dónde te encuentras? Porque nosotros sabemos dónde está, pero por ahí, para la gente que no sepa dónde están ubicados. De una. Nosotros ahora, por ejemplo, en este momento tenemos la sopa calentando. Ah, bien. Así que si quieren venir a buscar al mediodía, queda General Velasco, entre Moreno y Reconquista, frente a Materiales Moreira. El lugar parece que está cerrado, pero no está cerrado. Hay que hacer eso porque hay gente que piensa que está cerrado. Y si no a la tarde, a partir de las siete y media, te va a estar la sopa también. Así que vengan, 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 vengan. ¿Y podemos pasar por la mandarina también? Qué rica mandarina. Tiene una pinta esa mandarina. Y los pomelos de al lado también. Siempre algo van a llevar, si viene. Tiene una pinta esa mandarina. Rosé, te felicitamos. Gracias. Y nos sumamos. Y nos sumamos. En lo que podamos ser útil. Y si alguien quiere colaborar. Y si alguien quiere difundir, es un montón. Gracias. No solo difundiendo, sino alguien quiere también aportar para agrandar la olla, se pueden acercar al mismo lugar también. Sí, 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 sí. Gracias. Muchas gracias. La verdad, gracias. No me salen otras palabras. No, gracias a vos. Es un gesto enorme. Gracias a vos. Un besote grande a los tres ahí. Y bueno, los espero. Son bienvenidos. Cuando quieran. Nos quedamos todos con un nudo en la garganta. Sí, nos quedamos todos como medio, sí, viste, como, mar, les mando jengibre para que hagan un té. Qué rico, qué rico jengibre. Buenísimo. Un beso grande. Gracias, Mati y Piro ahí. Un besote. Gracias. Gracias.